Hola amigos, bienvenidos a Nos Más Jugueteros. El día de hoy les voy a presentar este set de Killer Croc y Batman Montacocodrilos. Es que Killer Croc es un cocodrilo. Oh, muy bien. Miren, qué bonita figura. Este set de la DC, de la categoría de superhéroes y villanos, Batman y Killer Croc. Esta es una edición de Mattel. Ya hemos comentado en videos anteriores que ahora últimamente los está promoviendo lo que es Speedmaster. Y aquí en este caso, pues, es con Mattel esta edición. Miren, aquí vamos a hacer una toma lateral de este empaque. Aquí vemos cómo están luchando Killer Croc con Batman, ¿no? De acá, de este otro lado, otra imagen igual, donde está atacándolo. Y lo que más me gusta de este empaque, la verdad, así como lo de esta edición de Batman. Batman, son estas partes del empaque, las partes traseras, donde viene como una serie de aventura, ¿no? De una estampa, de algún holograma, de algún... De un póster. De un póster, de un cómic, ¿no? Y se ve increíble aquí, amigos. Miren, aquí dice... ¿Cómo está? Ataquen el sumidero. Aquí estamos, vemos que Killer Croc está mordiendo un tubo y aquí está Batman con su traje especial para esta batalla. Monta cocodrilo. Monta cocodrilo, dice aquí el güerito. Este... Pues aquí estamos viendo cómo están atacando. Están muy bonitas estas partes del empaque. Error versus villano. Villano, ok, perfecto. Incluso aquí, miren, aquí vienen otros personajes, vienen lo que son Batman, toxina, antitoxina, viene lo que es el... El espantapájaro. El espantapájaro. Viene Nightwing. Vienen siendo que es la nocturna, el guasón, el joker. Aquí, incluso, miren, aquí viene con su traje de color morado, ¿no? Tenemos otro video ya en el canal, pero donde viene con traje negro. Y aquí este, lo que es Batman, sub cero, ¿no? Otra variedad de los personajes de Batman, ¿vale? Este ya lo conozco, ya lo tengo. Ah, muy bien. Excelente. Este es un traje que lo utilizó contra un villano que no recuerdo cómo se llama. Lo que recuerdo es que congelaba toda la parte. Ah, muy bien. Miren, aquí dice, aquí muy importante, dice Batman. Esta variedad de Batman es este uniforme o este traje es domador de cocodrilos. Alguna especificación en especial debe de tener para este tipo de reptiles. Hay que recordar que lo que es este Killer Croc, su mordedura puede ser intensa, ¿no? Que puede destruir cualquier objeto, cualquier cosa de una sola mordida. Bueno, vamos a colocar la cámara en su soporte para abrir el empaque y mostrarle... ¿Hasta el diamante? Ah, yo creo que sí. Y mostrarles estos bellos ejemplares. Bien, aquí continuando con el video, amigos. Ya lo sacamos del empaque. Y pues aquí lo tenemos, miren, aquí pues ya no se ve tan brilloso, obviamente, el reflejante del empaque. Pero aquí ya lo tenemos de cerca. Ahorita lo vamos a abrir. Vamos a poner por acá. Aquí está lo que es el Batman, muy bonito. Sobre los cocodrilos, te pienso que Killer Croc lo puede tener. ¿La mordedura de un cocodrilo es venenosa? Considero que sí, pues depende del tipo de cocodrilo, pero... Pues no te preocupes con el veneno, simplemente lo hagas con la pura mordida. Yo creo que es... Que es fatal, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí. Ah, mira. Y estaba queriendo arrancar yo estas ligas. No sabía qué era, amigos. Pero, pero, pero se vinieron junto con el, con el mono. Una vez que arranqué las otras ligas que estaban sujetas aquí al empaque. O sea, me parece que esto está suelto. Ah, no. Lo que pasa es que, órale, tiene movilidad esto al momento de mover el... Ah, el brazo. El brazo, miren. Qué padre está este. Bueno, qué padre está este, este, este ejemplar de... Sí. Pero miren. Ah, no, sí las vamos a quitar. Es, es para sujetarlas nomás, pero vienen, vienen adheridas. No se quitan nada. Vamos a ver si quitan el mecanismo, a ver si se ve en la cámara. Así es. Aquí tiene, aquí en esta dirección exactamente, tienen como unas cuñitas que van adaptadas al brazo. Lo que permite que tengan esa, esa movilidad. O sea, entonces sí, con mucha, con mucha seguridad retiramos lo que son estas cintas, ligas transparentes. No, son ligas, ligas transparentes, ¿no? Pues aquí está el Batman, aquí la parte posterior del Batman con su capa muy bonita, la verdad. Te voy a decir lo que quiere Killer Croc. Muy bien, muy bonito este traje anti cocodrilo. Todos villanos quieren una cosa. ¿Qué cosa? Cuéntanos. Este Killer Croc quiere inundar la ciudad porque él puede respirar bajo el agua. Ah, ok, todos los villanos, ya entendí. Todos los villanos tienen un objetivo, una misión mañina. Y en este caso Killer Croc quiere inundar la ciudad, por eso que anda reventando los, la cañería, los tubos, el leonaje. Porque puede respirar el agua, por eso. Muy bien, miren amigos, chequen estas garras, lo que son sus patas o sus garras y no se digan las manos. No, vean nomás que chula de ejemplar, la verdad. Da miedo porque está un poquito feo, pero está muy bonito. Miren, aquí tienen sus escamas, sus salientes, por así decir. ¿Son escamas estas o lo que son? ¿Qué? Estos puntitos. Ah, estos puntitos no, es que... ¿Son como las escamas o espinas en la terapia de los cocodrigos? No, es que hace años se hicieron los anquilosaurios. Ellos tenían como escamas, que esas escamas eran un escudo. Lo que pasa es que el escudo, esos puntitos se extinguieron, se hicieron cocodrilos. Ah, muy bien. Por eso quedaron sus restos, como si fueran escudos. Ok, mira la movilidad de la cabeza y aquí tiene lo que es la apertura del hocico, la boca, ¿no? Que se supone que una vez que aquí te muerde, ya no te suelta. Es una mordida muy fuerte. Ok, entonces son las espinas de la piel del cocodrilo, las escamitas. Entonces dices tú que los anquilosaurios eran y que desde ahí persisten estos animalitos. ¿Tú sabes cuáles son los anquilosaurios? Ya sé que no, no tienes ni idea de los dinosaurios. No, no sé quién sea. Ah, mira, por eso se llama traje, vean nada más, traje domador de cocodrilos o anticocodrilos. Miren, aquí tiene unas cadenas. Obviamente con esto, al momento que Killer Croc le da la mordida, pues ya no lo puede herir. Por así decir, no le puede causar un daño mayor. ¿Por qué? Porque choca con la Con la Con las cadenas Por así decirlo Incluso que le creo que hay cadenas también aquí en la cintura Pero vean algo también Este Bueno, lo que pasa es que aquí está Aquí vamos a enderezar, de acuerdo Así es el brazo Las cadenas van en el interior Y estas salientes van hacia Afuera, ahí está Así está acomodado Y te voy a decir por qué quiere inundar la ciudad Ah, eso me creí Es que como Él puede respirar bajo el agua Y otras personas Tienen que tener buceadores Que no hay tan Ah, equipo de buceo Sí, equipo de buceo Que no hay tantos en la ciudad Para que todos puedan Hacerlo O también puede Destruirlos Entonces así nadie Podrá respirar Bajo el agua Y él podrá robar Los bancos Ah, él Entonces quiere robar Los bancos De ciudad gótica Eso, pero tienen un plan Dañino Para hacerlo Es ciudad gótica, ¿no? Sí Ciudad gótica Donde pertenece Batman Miren, buenos amigos Nos vamos a despedir Dejando aquí este Sensacional Set de superhéroes En este caso De Batman De la DC Sí, esta variedad De Del traje Este Domador De Domador De cocodrilos Y este Y aquí pues Aquí con este Con esta escenografía Nos vamos a ir Aquí donde está Batman Luchando Tratando de detener Una mordida Intensa De este Villano Que es Killer Croc Bueno Nos despedimos Mis amigos Oye ¿Por qué quieres Una mordida? Ah, no sé Yo por decirlo así Cada quien en su mundo Que haga como quiera El juego, ¿no? Sí Ah, tú puedes jugar Como gustes Con ellos Igual tus amiguitos Si te pueden venenar Ah, pues también Pues de la De la boca Sale la saliva Sale su veneno Bueno amigos Aquí les dejamos Este video Esperamos Que haya sido Su agrado Si les gusta Le pedimos Que les den Den like Se suscriban Se suscribanse Piquenle A la campanita Y Muy importante Que comenten Eso Que comenten De acuerdo Bueno aquí les dejo El video Seguiremos subiendo Más A medida que Vemos consiguiendo Más Figuras De este De este tipo Y Pues Les recomendamos Bueno no les recomendamos Este Les Les pedimos De favor Que nos sigan Apoyando Que nos recomienden Que nos recomienden Por favor Con sus amigos Que se suscriban Al canal Para que siga Creciendo Más Esta Esta divertida Este divertido Jove de subir Videos Y aquí el güerito Nos ilustró Con algo De 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 Lo que es Este Killer Parte Killer Y parte De 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 Información De Dinosauros Así que Pues Es importante Contar con el güerito Siempre Los videos Siempre Nos da Información Que uno A veces Desconoce Muy bien Entonces Me despido De ustedes Nos despedimos De ustedes Deseándoles Lo mejor De lo mejor Por el momento Aquí les dejamos Este video Estamos Con ustedes En contacto Se despide Nos va Juguetero Adiós